buenas noches amigas y amigos noche de viernes noche con inestabilidades gran parte del territorio ya y camino a la capital al sur y a todo el país esta noche seguramente vamos a tener lluvia en todo lo que es la franja costera desde colonia hasta rocha pero también ni que hablar que ya estamos con lluvias en el norte en el centro del país en el litoral y creo que me está chispeando no sé me pareció sí definitivamente este bueno esperando que lleguen las lluvias en la madrugada atento el norte porque van a tener bueno ya está chispeando en este momento atento al norte porque van a tener este tormentas con cierta intensidad en lo que es artigas ribera tacuarembó este probablemente salto durazno cerro largo así que estar atentos mañana va a mejorar un poco en cuanto a las lluvias acá en el sur este a partir de la mañana este chance de menos lluvia en lo que es la mañana la tarde y a la noche recién estarían llegando nuevamente lluvias y esta vez alguna tormenta podemos tener grandes acumulados en los lugares donde se dé la bueno qué redundancia no la mayor cantidad de lluvias pero en definitiva esta noche podemos tener grandes acumulados en el norte y mañana acá en el sur así que estar atentos las temperaturas se mantienen en esta en esta onda de los 20 21 grados en todo el país así que frío extremo no va a ser pero fin de semana que pinta para si se puede quedarse en casita verdad así que bueno les mando un beso grande que tengan un buen descanso mañana tiramos el prono el domingo sepan que el domingo va a ser lluvioso domingo lluvia lunes a la noche tormenta en el en el sur de domingo para lunes así que bueno a estar atentos a las actualizaciones vamos a hacer algún vídeo en vivo mañana seguramente bueno les mando un beso grande que tengan un buen descanso y los espero mañana recuerden sumarse al canal de este canal de youtube uruguay tormenta reportes tocan abajo a la derecha donde dice suscripción tocan ahí es gratis tocan la campanita y cada vez que haya alguna novedad ustedes se van a estar enterando de primera mano les mando un beso grande los quiero mucho hasta mañana chau chau